El gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Tarkin realizó la presentación oficial de su adquisición para el adelanto de la parroquia y sus comunidades. Una camioneta doble cabina. Una volqueta de capacidad de 8 metros. Y una retroexcavadora. La adquisición de estas maquinarias que servirán a las 26 comunidades bordea los 174 mil dólares en inversión. A este acto acudieron varios dirigentes comunitarios. Y se realizó la bendición por parte del padre Osvaldo Vintimilla, párroco de la parroquia de Tarkin. Por participar, la bendición de estos elementos importantes para el desarrollo de la parroquia y de las comunidades. Una prestigiosa orquesta amenizaba esta recepción. El mismo que contó con la presencia de varias autoridades locales, parroquiales y provinciales que aplaudieron esta iniciativa y gestión por parte del gobierno autónomo descentralizado de Tarkin. Bolívar Sacipay, representante del GAD, expresó su agradecimiento. Agradecerle de todo corazón al gobierno provincial de la SUAE. Agradecerle a la Fundación Sendas y a la persona de la señora licenciada Mary Cabrera por tenernos paciencia y apoyarnos al trabajo de los jóvenes. Nosotros, queridos directivos, vamos a seguir apostando por los jóvenes, trabajando por los jóvenes, así como lo hemos hecho en los grupos productivos por las mujeres. La juventud tarqueña se mostró agradecido al realizar el lanzamiento de la radio online. Queremos agradecer primero al gobierno descentralizado de Tarkin por darnos el apoyo a los jóvenes y también a las personas que están viendo este video que nos sintonicen a través de internet con el radio Guayra y también que nos apoyen en todo. www.radioguayra.com En señal de agradecimiento, el gobierno parroquial ofreció una merienda a los presentes, los mismos que demostraron su apoyo y alegría. www.radioguayra.com